Esta es nuestra tercera versión del concurso nacional de microhistorias digitales. Y te cuento Sara que yo hice parte de la primera versión. ¿En serio Alejo? ¿Y cómo te fue? Muy bien, con mis compañeros quedamos en el tercer lugar. Oh, ¿y cuál fue esa experiencia que vivieron? Fue una experiencia que nos dijo que estábamos haciendo las cosas bien en cuanto a video, fotografía y cine. Ah, ¿y qué hiciste con la platica? Bueno, con el dinero lo que hice fue comprar un programa de edición para mi computador y les cuento, ahora hago parte del equipo de TV Cámaras. En nuestra tercera versión invitamos a jóvenes como Sara y como Alejandro, gomosos de la televisión, el video o el cine, estudiantes de comunicación, publicidad, diseño gráfico, artes plásticas, televisión, video o fotografía para que nos presenten sus propuestas. Videos hasta de tres minutos con temática libre. Pero que respondan a la pregunta que te gustaría cambiar con un clic. Los videos se recibirán entre el primero de abril y el treinta y uno de mayo. Se publicarán para las votaciones del público entre el cuatro y el diecisiete de junio. Los cinco videos con el mayor número de votaciones se entregarán a los jurados para que determinen el primer, segundo y tercer lugar. Nuestro jurado está integrado en esta versión por el reconocido cineasta antioqueño Víctor Gaviria, por la museóloga y directora de televisión Lucrecia Piedraíta, y por Carlos César Arbeláez, director de la famosa película Los colores de la montaña. Así que, así que Sara. Así que esperamos tus propuestas. ¿Y dónde pueden consultar las bases del concurso? Aquí, aquí está la página. Envíanos tu video, muéstranos qué tan creativo eres. Y cuéntanos qué cambiarías con un clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!